Música Mera dime, dime que hay Gente, esto es Pase Extra Ustedes saben ya, obviamente Están viendo a otro Nuevo invitado Uno de los prospectos Boricua, representando Estados Unidos Vino de una gran temporada De la NCAA Papi, gracias por venir De verdad Gracias a ti Y a Pase Extra por la invitación Y la oportunidad de estar aquí con ustedes En esta entrevista Muy bien, gracias Cuando te escribí yo creo que tú estabas afuera Y estuvimos esperándote un poquito Ya tú sabes, pero me diste palabras Y qué bueno que llegaste con tu hermano Obviamente Yo sé muchas cosas de ti Pero de ahora Y creo que mucha gente Porque ahora es que más bien Estás haciendo sonidos Obviamente tuviste una Gran temporada Además de que en high school Ganaste el Two-State Champions Si no me equivoco Pero yo Yo quisiera Que la gente también supiera Y yo personalmente También quiero saber más De De tus comienzos De tus ligas De tus primeros coaches De Cuando tú empezaste a jugar So Lo primero ¿A qué edad tú comenzaste el baloncesto? A los 12 A los 12 Antes de De empezar a jugar El básquetbol En una liga como tal Yo jugaba a béisbol Mami no me dejaba Meterme al básquet Estar en dos deportes a la vez Ella quería que me enfocara en uno Y ya a los 12 Pues tuve que tomar la decisión De qué quería hacer Guau Y eso es extraño Porque normalmente Eso pasa Pero ¿Cómo me explico? Casi siempre uno juega A los deportes Desde chiquitito Yo empecé a los cuatro años Y así sucesivamente Aquí La norma Quizás en Puerto Rico Empezar desde nene Quizás en pelota Empezaste de chamaquito ¿Verdad? Sí Desde en pelota Empecé desde que tenía cuatro Exactamente Ya a los cuatro Y a los tres Mi hermano tenía tres Y yo cuatro Ya estábamos juntos El mismo equipo Pasamos con el béisbol Y de ahí estuvimos A los 12 Y a los 12 El deporte del béisbol En Cataño se cayó En el pueblo donde yo vivo Y nada Todo el mundo lo que hacía En el caserío Donde yo vivo Es guerrillar Y guerrillar Y guerrillar Y yo me metí ahí A guerrillar Y le cogíamos la albarque Y a los 12 Le dije a mami Mira mami Esto es lo que yo quiero hacer Y mis papás me apoyaron Y me metieron en la liga Allí en Cataño Ok So Cuando tú eras nene Tú No te veías Tú te veías Como un ejemplo Yo cuando era nene A los 8 o 10 años Yo pensaba Yo voy a llegar al NBA Como todo el mundo piensa ¿Me entiendes? Tú a esa edad Tu pensamiento era Yo voy a llegar al MLB Y a esa edad Mi pensamiento era Yo voy a ser grande en liga Yo quiero jugar En la Major League Baseball Pero Pero El amor del basque Es otra cosa Yo creo que el basque En mi opinión ¿Me entiendes? Me gusta más que el béisbol Y Sí, eso Y yo también Y eso No hay nadie que deba ¿Sabes? ¿Me entiendes? Cada cual tiene su opinión Y ¿Cómo cogieron eso tus padres? Como que Ah, no es mal No, no, pues Quiere cambiar de deporte Vamos a apoyarlo ¿O fue como un poquito Chabón? Sí De parte de mi papá Como mi papá Siempre me Me apoyó En todo lo que yo quisiera En todo lo que yo quisiera hacer Si yo quería hacer tres deportes Él me hacía los tres Él no tenía el problema Pero Mami, pues Un poquito más chabona Mami quería que estuviéramos Pendiente de la escuela Que a la misma vez Nos decidiéramos por un deporte Y no dos Porque no nos daba el tiempo Y también ella Ella siempre Nos vio Jugando béisbol Y ella pensaba Que nosotros Que tenían futuro Teníamos el futuro Y la verdad es que yo estaba Hasta en la selección de Puerto Rico Desde chiquitito En pelota En pelota Y ya todo el mundo Le comía la menta a mami Acho, el nene es un caballo El nene es esto Me pagaban todos los viajes Para los Panamericanos Para los Mundiales Y Como que también Ese lado tenía un poquito Mami ciega De que acho El nene es un caballo El nene es prospecto Pero Al final no fue lo que yo quería ¿Me entiendes? A veces A veces yo pienso así de grande Y yo digo Acho, todos mis panas Están en la triple A Por allá Jugando en los Cups Con Chicago En los Bravos de Atlanta Sí, los de tu edad Y yo digo Acho, estaría yo ahí En ese momento ¿Me entiendes? Y no es que yo Los menosprecie a ellos Pero para esos tiempos Yo tenía mucho talento ¿Me entiendes? Sí, que estaba a su nivel O quizás hasta un poco más Estaba al nivel de ellos ¿Me entiendes? Y era el regular en el equipo Era el shortstop regular Y Y era el pitcher regular del equipo ¿Me entiendes? Que yo jugaba a las dos Había otro Que se convirtió Como en mi primo Tú sabes que tú siempre tienes Un amigo Que se convierte en familia Que se llama Luis Vázquez Que ese fue el que me quitó El shortstop a mí después Y ese Ahora está en los En triple A en Chicago Ok Y yo digo Acho, nosotros podíamos Yo podía haber estado ahí ¿Me entiendes? Pero cogí otro camino So, en verdad Eres bueno en básquet Pero eras bueno en pelota So El lado deportivo Definitivamente Tú naciste para Para ser un atleta Ya sea en pelota O en básquet So Pero me parece interesante Saber que Que ya tú eras conocido O sea, bueno Estabas en la selección nacional Desde Nene En pelotas O tu futuro En algún momento Tú ibas a ser ya reconocido Aquí en PR En algún momento ¿Tú crees que iba a ser así? O sea, como que Tú piensas que si tú te quedabas En pelota Hubieras llegado por lo menos Y hubieras firmado Fíjate Es que esta historia mía Del lado de atleta Y del deporte Es como que Un poquito complicada Porque Cuando yo nací Que era chiquito Que era un peque El doctor Yo nací Todos chavos Los pulmones chavos Recién nací Nací antes de tiempo Prematuros Sí, como Y el doctor Lo primero que le dijo A mi mamá Papi Cuídase Nene Lo poco que te dure Porque le queda poco tiempo Y no va a poder jugar Ningún deporte Wow Y todo fue como que Bien raro ¿Me entiendes? Como que De momento Cuando jugaba pelota Al principio Para mi quería Que yo jugara Sin contratar Y para afuera Porque me cuidaba Me cuidaba ¿Me entiendes? Y cuando vio Que todo Como que Este nene corre Este nene se ganó Las carreras El pago Este nene quiere jugar Backer Como que Todo fue cogiendo Forma 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 Y hasta el nivel Que yo he llegado hoy Yo creo que Dios me dio la dicha De que yo nací Para esto ¿Me entiendes? De que yo voy a ser Lecitoso En el lado del deporte Exacto Y como sea Y entonces Cuando tú empezaste A jugar baloncesto Imagino que empezaste En las guerrillas Allí en el barrio Allí en el caserío Me estabas diciendo Desde el principio Tú tenías esa chispa O me explico Tú venías siendo El mejor En pelota Y fuiste al baloncesto Me imagino que no era El mejor en ese momento Porque estaba empezando En un deporte nuevo Ese proceso De ser el mejor En este deporte Para en este pues Estar ahí empezando Eso no No te dio un poco De frustración Como Mano Esto está más difícil De lo que yo pensé Acá yo era bueno Nunca como que quisiste Virar para atrás No mami Yo bajo el pelota ahora Pues mira Este Eso de virar para atrás Si me dio Me dio esas ganas De virar para atrás Pero no fue porque Era malo en el básquet Era más porque Mis amistades Me decían Nacho vamos Vamos para los juegos Vuelve para el equipo Por esa área Por esa área Pero yo empecé jugando En esto que se llama Vivienda Recreación Y deporte Que son La liga de todos Los caseríos De Puerto Rico Y cuando empecé Teníamos 12 Y en el barrio Tú puedes preguntar Allí en Cataño Éramos cuatro Eran dos hermanos De residencia Y el Juan Amato Que eran de la parte De la primera sesión Que se llaman David Yosti Y Gabriel Magri Y éramos yo Y mi hermano La segunda Y el caserí Era dividido Y era el equipo De la primera Y el equipo De la segunda Y era la guerra De nosotros cuatro A ver quién era el mejor Porque en verdad Estábamos Pero estaban en el mismo equipo Yo y mi hermano Estábamos en un equipo Y yo estaba en otro Eso era Y adiantro Imagino que esos juegos Esos juegos Eran dos añitos Y las canchas Se llenaban Como si fuera un juego De sus veinte Para verlos ahí En todo el mundo Juan Amato A ver quién era el mejor Claro, ¿quién ganaba? Papi, nosotros llevamos Todos los campeonatos Ok, ok Duro, duro Y o sea Pero que en realidad No fue que No fue que te desganaste Por el baloncesto Sino pues Por la amistad Porque querer estar Con tus amigos Que los extrañabas quizás Y fíjate Cuando yo noté Que se me hizo complicado El baloncesto Fue cuando fui creciendo Cuando fui creciendo ¿Me entiendes? Esas categorías De 15, 16 Que ya empezaban A hacer jugadas Ya empezaban A jugar sistemas Ajá Sí, que ahí es más menos Yo decía como que No sé Como que no engancho Se me olvidan las jugadas Mi IQ todavía No se había expandido Sí, porque acuérdate Que tú estás jugando Con nenes ¿Sabes? Vuelvo y te digo Yo jugué desde los cuatro Y la mayoría de los nenes Casi siempre cuatro o cinco años Tú empezaste a jugar pelotas Desde los cuatro también Eso significa que tú estabas Tratando de encajar Quizás en tu primer año Segundo año Esa gente ya tiene Muchas millas Más que tú ¿Me entiendes? Muchos más minutos O quizás eso Era un poco más Complicado para ti Porque no estaba En ese Y esta es la pregunta Que me hace todo el mundo Siempre cada vez Que hay una entrevista Que a qué edad Empecé Y como que Cuando digo La edad que empecé Como que la gente dice Empezó tarde Se tardó mucho Y en realidad Te tardaste mucho aquí Porque en Estados Unidos Esa es la hora Esa es la edad Un momento Exacto Porque allá Eso de tirar A los siete y medio A los ocho y medio Como aquí Eso no se hace Pero sí Definitivamente uno Aquí en Puerto Rico Quizás se sorprende Porque no es No es normal No es la norma Empezar así de De grande Pero yo creo que Si uno sale Va a salir bueno Sale cuando sea ¿Me entiendes? Yo el envío empezó Yo creo que a los catorce años Y me era la bestia que Porque es lo que jugaba Era fútbol Entonces Cuando tú te fuiste A Cuando tú te vas A los Estados Unidos ¿A qué edad? A los dieciséis Ok Entonces tú estuviste Empezaste a los doce Jugaste cuatro años aquí Y después me fui ¿Cómo vino? ¿Tú estuviste aquí Siempre en escuela pública? Sí Yo estuve desde chiquito Hasta octavo Creo que fue noveno En escuela pública Y después empecé en Carmen Sol Ok Y de ahí estuve Los añitos que estuve en Carmen Sol Y arranqué para Estados Unidos ¿Y en Carmen Sol ¿Quién fue tu coach? Juan Cardona Ok Juan Cardona Cuando él se fue ¿Él te quiso llevar contigo O él se fue primero Y después No Lo que pasa con Juan Cardona Es que eso es otra historia larga Porque para hacerte el cuento El cuento Corto Largo corto No me llevaba con él No quiero decir las palabras Aquí en vivo Que yo le decía a Juan Cardona Porque no se va a poner En la entrevista Pero Todas esas palabras Que tú te estás imaginando Lo invitaba a pelear No iba a las prácticas Le pasaba por lado Y tenía ganas de empujarlo Y él no se llevaba conmigo Para nada Era cero El que yo Por quien yo llegué al colegio No fue ni por él No me dio beca O sea que O sea que tú no lo soportabas Pero ver No es que quizás Pero si tú eras un nene difícil Él es un coach Se supone que él no se quiera Romper la cabeza Con un nene que no lo quiere Sí También como que Él sabe que me tiraba para el lado Me tiraba para el lado Porque él ya Él ya había llevado sus jugadores ¿Me entiendes? Ok Yo era un chamaquito Como decimos por ahí Y a mí no me llevó él A mí me llevó Kevin Neby Que Kevin Neby es de sus mejores amigos Ok Y cuando yo llegué a Carmen Sol Que Kevin Neby le dice A hecho ese chamaco Va a ser bueno Juan Y Juan le decía Nada Ese chamaco es indisciplinado No le importa nada Hace lo que quiere en las clases Viene para acá Falta respeto Y ese era yo Para los tiempos de Carmen Sol Ok Sí Pero tú aceptas Que tú quizás Estabas un poco Más a fuego Como que Más irrespetuoso quizás Como él No sí Yo digo que Si en esos tiempos de Carmen Sol Yo me hubiera indisciplinado Como yo soy hoy Y hubiera hecho las cosas De la manera correcta Como las estoy haciendo hoy Yo creo que hubiera tenido Más tiempo de juego en Carmen Sol Y también hubiera llegado Más lejos Que la gente hubiera sabido De mí mucho antes En Puerto Rico Pero gracias a Como ok Y está súper bien Eso que estás diciendo Pero hay que buscarle La buena manera Como uno dice Quizás en ese momento Era un poco indisciplinado Pero ya tú sabes O ya aprendiste Las cosas que pasan O las oportunidades que se van ¿Verdad? Si uno es de esa manera Pero ya tú Gracias a Dios Aunque fuiste de esa manera Pudiste mejorar Y cachar Que hay que Que hay que mejorar En cuestión de disciplina Y otras cosas Como que la llegaste O sea Como que era tu camino No se ha acabado En el baloncesto O sea Gracias a Dios ¿Me entiendes? Tú pasaste ese proceso Pero todavía estás vivo En el basque Como uno dice Todavía tienes oportunidad De vivir de él Que eso es el sueño De todo el mundo Sí, yo pienso que Aunque al principio Fui un chamaco ignorante Y no hice las cosas Como debían ser Con el tiempo Maduré Y entendí las cosas Las personas que me querían ayudar Las oportunidades que Dios Me estaba presentando En mi vida Y le saqué provecho a eso ¿Me entiendes? Porque yo era un chamaco Que no me gustaba estudiar tampoco Y para llegar a Estados Unidos Y estar jugando en CWD1 Tú tienes que hacer Un student athlete ¿Me entiendes? Tú tienes que estudiar A las personas que he tenido aquí La mayoría también Han tenido ese path Que tú llevas Y dicen eso mismo Y eso mismo iba Cuando te fuiste A los Estados Unidos Que pues te dieron la oportunidad ¿Qué grado fue exactamente? Yo fui Entré en grado 11 En grado 11 ¿Cómo fue el proceso De el inglés? Quizás un sistema nuevo Quizás la liga más dura Porque esa gente de Miami La liga no está jugando Con el equipito ahí del barrio Un equipito de una liga buena ¿Cómo fue todo ese proceso A la vez de chocar Vas allá Y hay nenes caballos Tienes que aprender inglés Tienes que meterle a las notas Tienes que estudiar Quizás extrañar a tu familia Ese primer año Esos primeros quizás seis meses Papi Lo primero que te voy a decir Es que en un mes y medio Yo me quería volver para Puerto Rico Para empezar por ahí Me fui sin saber nada de inglés Cero, cero Si yo te decía dos palabras Eran tres disparates Dos eran tres disparates Ok Porque no hablaba cero Entonces Me fui bien flaco El cuerpo mío estaba Como 130 libras Los chamacos ya to' fuerte Sí, porque ya Chocarle el juego Se me hacía difícil chocando Entonces era ñoco De afuera No la tiraba Bueno, tiraba No la metía Que es diferente Pero Siempre O sea Cuando nene eras así O fue que te ponían nervioso Y la bola dejó de entrar No, yo no metía Ok Lo mío era güira ¿Me entiendes? Como que nunca tuve alguien En verdad tú eres bien rápido Como que el primer día Que yo llegué a Miami Yo me bajo del avión Y me toca Juan Y todavía yo no me llevo Con el bien ¿Me entiendes? Como que yo sé Como que tengo que mejorar Porque voy a ir para otro lugar Con quien es el que me vaya a apoyar Ajá A apoyar El que me va a coachar Pero todavía como que tengo Esa riña con él Y yo me bajo del avión Que no es fácil Y él me dice Entro a la casa Y me dice Siéntate aquí Y ahí en mi mente Osta ¿Qué quiere este? ¿Entiendes? Y ahí empezó Mira papi Las cosas así 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 Dime si tú quieres trabajar Así 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 Esto no es Puerto Rico Dime ahora Si no Vamos para el avión otra vez Para que te vayas otra vez Te pagamos el pasaporte Juan es directo Él Es infantilmeo Y ahí yo dije Como que Apretó Pero yo vine aquí Por una razón ¿Me entiendes? Yo vine para no volver Para no volver Yo no quiero volver Para Puerto Rico Cuando yo vuelva Para Puerto Rico Yo quiero ir a visitar A mi familia Unas par de semanas Y que me tenga que ir otra vez Y así papi Trabajaba con Juan Juan se amanecía conmigo A una de la mañana Entrenando Me arregló el tiro Me quitó los de ñoco Y acho Gracias a Dios Pues me entiendes Llego hasta donde estoy ¿Qué es el ñoco? Para que Porque hay mucha gente Yo sé que es Pero aquí hay gente De otros países Que nos ven y no ¿Qué es eso? Cuando tú dices Este es un tiro ñoco El ñoco es el que Tira de afuera Pero no la mete Que tiene También se le dice Que tiene una posconera El poscon Claro Ok Sí Y en ese proceso Este Que te quería ir Me dijiste que en menos De dos meses Ya querías virar ¿Qué fue lo que Te dio fuerza? Para quedarte ¿Me entiendes? Pues este Fue una situación Personal ¿Me entiendes? No fue algo como que Que yo dije Yo sentí amor por el vasca Pero todavía no estaba Enamoró completamente Pero yo tenía uno De mis mejores amigos En el caserío Que fue el El que cuando mi papá Se fue preso Para los que no saben Estuvo un tiempo preso Pues como que Él se encargó de mí Y mi hermanito Él era mucho más grande Que yo Que se llamaba Gaby Y yo me fui para Estados Unidos Y yo llevaba dos meses Nada más Y cuando fui a Estados Unidos Llegué este fin de semana Y estábamos testeando Con él Yo y mi hermanito Y de momento Él dejó de contestar El teléfono Y yo Se nos hizo raro Otro día le testeamos No contestaba Otro día No contestaba De momento Un post en Facebook Que no aparecía Y todo el mundo Y ahí papi Yo soy un vivito Vengo del caserío Yo sé Yo digo Algo pasó Hablo con mi mamá Y mi mamá Escondiéndome las cosas Y yo decía Algo pasó Y nada El paciente El cuento corto largo Largo corto Como se diga Pues este Lo desaparecieron Whatever Lo que le pasó Y más nunca lo encontramos Desde ese día Ok Y como que eso Él siempre fue el que Él fue una de las personas Que me decía Papi dale Coge las maletas Vete Si tu padre estuviera aquí Y él te dice Que no te quiere más En el caserío Que vuele Que busques más Y yo pensaba Todas las noches Y decía Me vuelvo para Puerto Rico Y tu papá Estaba por eso también Que no es Ya que es complicado Yo decía Me vuelvo para Puerto Rico Le hago caso a lo que él me decía Así por otro lado Tenía mami Que me decía Hazle caso Recuerda las palabras Y eso Y yo dije Vamos para encima Hace el boom Que de hecho Tengo el tatuaje aquí Mira Ok Ese es de De Gabi Muchachos Ya le nunca apareció No Él nunca apareció Está brutal Eso Y En O sea Que papel juega Quizás No lo quería mencionar Pero tengo que hacerlo Que papel juega tu papá En tu carrera Este Tú eres un hijo De alguien famoso En el país Quizás mundialmente También Este Que Está en diferentes Tipos Sabes Es cantante Pero También Es del caserío ¿Qué ¿En qué influye eso En tu vida? Yo creo que eso Es una de las cosas Que más influye en mi vida ¿Me entiendes? El 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 ver a mi papá El 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 que él Siempre me ha apoyado Me Siempre le he dicho Como que nosotros El corazón de nosotros Le pertenece al caserío Porque de aquí es que nosotros somos Y de aquí es que nosotros nos criamos ¿Me entiendes? Y yo siempre En todos lados que voy Este Y me preguntan Aunque yo viva en otro lado Yo siempre voy a decir Que yo soy del caserío ¿Me entiendes? Y que eso es un orgullo para mí Pero Papi siempre nos decía Nosotros somos El orgullo de aquí Nosotros le vamos a enseñar a la gente Que no importa Donde nosotros vengamos Hay que salir adelante ¿Me entiendes? Y el papel que corre papi En esta historia ¿Me entiendes? De empujarme De que No importa donde esté Que él haga Lo que sea Nosotros tenemos que ir por más Nosotros tenemos que ser personas de bien ¿Me entiendes? Enseñarle a los nenes del caserío Que Que no todo es malo ¿Me entiendes? Que hay que ir A buscar las cosas buenas Hay chamaquitos en el caserío Que tú los ves de nene Y ellos dicen Ah yo quiero hacer esto Cuando grande Y tú Como tú quieres hacer eso Papi Eso no es bueno ¿Me entiendes? Pero eso es lo que yo quiero llevar A mi caserío ¿Me entiendes? Que cuando los nenes me vean Los nenes digan Yo quiero ser como honesta Irme para allá afuera A jugar Y claro Otras cosas que no sean malas Y claro En el caserío es difícil salir ¿Me entiendes? Porque El que no vive ahí No sabe Pero hay muchos nenes Que los papás no los apoyan No tienen los recursos No tienen los chavos Pero para eso es que yo Voy a hacer nestalí ¿Me entiendes? Para cuando yo tenga Poder ir al caserío Y decirle al nene Tú no tienes Toma papi Vamos para encima Tú quieres jugar el basque Vente yo sé Yo conozco un club Vente que yo jugo aquí Vente que yo jugo aquí Así es lo que yo quiero hacer Y ese es el papel Que influye mi papá En mi carrera Muy bien Y yo creo que Que eso también Es algo que O sea Tú me estás Quizás me estoy desviando Un poco de la entrevista Pero tú mismo estás diciendo Que tú Naciste con problemas Este Naciste antes de tiempo Tú no ibas a hacer deporte Tú te ibas a morir Antes de tiempo Este Jugabas pelota No Pero ahora es bueno en basque So Definitivamente Esto es Este puede ser El propósito en tu vida O sea Ser bueno en basque Y eso mismo Dar el ejemplo Porque Yo no soy del caserío Yo soy de una urbanización normal No control de acceso Pero yo soy clase media baja Este Y Ver tu historia Vente que yo jugué toda mi vida Pero yo Que como te dije ahorita Yo te conocí a ti Pues Después cuando Ya estabas haciendo nombres Pero ver tu historia Isabel Este nene Viene del caserío Viene de uno De los caseríos Más calientes ¿Me entiendes? Y que tú Isabel Pero él Bueno en basque Él Viajo Él está Jugando en O sea Algo que ni siquiera Yo hice ¿Me entiendes? División 1 Que ese es el sueño De cualquier chamaquito Que juegue a basque Él quiere ir a la división 1 Antes de llegar a la NBA ¿Me entiendes? Y definitivamente Desde ya Y quizás te faltan Un millón de millas Por recorrer Pero definitivamente Desde ya Hay muchos chamaquitos De caserío Y no de caserío Que tienen que Saber Que ver tu historia Y me parecen bien interesantes Que me hayas dicho Lo de pelota Que no lo sabía Y eso mismo Que siempre hay cambios Que son para bien Y el basque Fue uno de ellos Este Nada Vamos a seguir aquí Este Miami Christian Leí unas cositas Que quería hablarte En tu año junior Metiste un clutch Para ganar El State Champions Fue lo que Sí, ese fue el State Champions Háblame 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 de esa experiencia Porque lo leí yo O sea Yo en mi vida Yo metí Un clutch en mi vida Fue para ganar Un torneo de federación Como a los 10 años Y fue una güira Y yo me sentí A Kobe Bryant Y tú te ganaste El State Champions Y eras grande Eso La vivencia Se siente más ¿Cómo ¿Cómo se sintió eso? Cuéntame ¿Cómo fue la jugada? ¿Qué fue lo que pasó? Oye, pues mira Para decirte cómo fue Nosotros fuimos Yo llevaba Tú sabes que yo llevaba Dos puntos en ese juego Fue el juego más malo Que yo jugué en todo el año Ok, espérate ¿Qué te decía Juan Cardona Cuando tú tenías dos puntos? Nada, Juan Messi Papi, sigue jugando No importa Sigue por encima Pero yo llevaba dos puntos Es el juego más malo Que yo había jugado en todo el año Y era la final Y lo que yo decía En mi mente Era papi La gente va a pensar Que yo estoy cagado Que no la tengo Donde cuenta Porque está bien Todo lo que yo he hecho En toda la season Pero lo que cuenta Al final Y tú sabes que eso También me imagino Que esté en tu mente Perdóname que te interrumpa Porque tú vienes del barrio Tú sabes que la gente Lo que le gusta hablar Es lo malo Claro, yo sé Yo digo papi La gente me va a quemar Por ahí De que cuando cuentas Yo estoy asustado Y Juan hace la Crea la jugada Yo estoy ahí con cojonado Y Juan alza la cabeza Y dice Mírame Vamos por encima Me decía Entonces Juan contigo Eso creó la jugada Y la jugada no era ni para mí Ok El centro de nosotros Que es un chileno Se llama Felipe Hace Que de hecho Jugaba conmigo en Mercer Ahora mismo Y ahí tú la metías ya Ahí yo tiraba bien Fíjate Ya estaba mejorando mi tiro Yo tenía más confianza Y sí, claro Y Felipe Estamos caminando allí Y Felipe me agarra por aquí Porque yo estaba molesto Y me dice Me acuerdo de estas palabras Que él me dice Si tú la metes Tu mamá queda viva Si tú fallas Te matan a tu mamá ¿Qué tú vas a hacer? Y yo Felipe papi La jugada no es para mí ¿Cómo tú me vas a decirle eso? Y Felipe me dice I got you Y la jugada era para él Nosotros íbamos a hacerle Una cortina con Edward Que era el otro pingar de nosotros Edward iba para abajo Pero Felipe Iba a popiar Porque Felipe tira bien Ese sí que la mete Gente al decir popiar Es que él iba a salir Para la línea de tres Como en una O por decirlo Para que traten de entender En vez de cartina para arriba Él iba para arriba Exacto Y los dos se fueron con Camacho Y él se quedó solo Y el que estaba conmigo Tuvo que ayudar Porque él estaba solo Y él la metía más que yo Tenía porcentaje más grande Y cuando él ayudó Felipe sin pensarlo Papi Sin mirar Y yo dije Papi aquí los chabelos Partís Y yo sí que la voy a meter No había metido en todo el juego Y ya tú sabías Que la voy a ir para dentro De que la solta Y dije eso va para dentro Y en mi mente Y yo decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo se meta? ¿Cuándo se meta? Acho No supe racional Corrí Me tiré una vuelta Para el frente No sabía ni qué hacer Y todo el mundo ¿Froflip? Oye sí Para el frente ¿Cómo así? Te voy a enseñar el video Cuando se acabe la entrevista Tú tienes Ah pues me lo envía Este Yo se lo Ellos lo van a ver Cuando yo le edite Se va a ver el video Los días entre eso Tú tiraste Y ya tú estabas ¿Qué era lo que hacía Kobe cuando la metías? Oye yo decía ¿Qué hago? Me hago así con la camisa Ronco No sabía qué hacer Y yo Vamos para allá Para donde ellos están Porque también lo que pasó Fue que No fue tan poco Como que yo no metía Ellos tenían tres centros Papi Africano Siete de pie Exactamente lo que estaban Era Que tú pensabas Que tú estabas tirando una güira Y ellos venían Pap Aguántate de eso Ok Que estaban En el fronteo también Sí Y ellos Ellos ya nos tenían la riña Antes Porque nosotros Ese año Estábamos Veinticinco y cero En Florida Que nos habíamos perdido Y ellos nos querían quitar Ese flow Wow Y O sea O sea Tu papá Que te dijo Tu familia Tu hermano ¿Qué? Hacho Pues papi estaba preso Y al otro día Papi me llamaba Y me decía Hacho Hice esto en la cárcel Papi Hice esto Hice esto Todos los presos Panamíos Estaban activos No dejes de dormir a nadie Como a las 1 de la mañana Y yo Pero ¿Qué tú haces? Y este Para ese juego Mi mamá Este Lo vio desde mi casa Mi mamá no pudo viajar Y ni mis hermanos tampoco Y ya El año después Que fue de grado 12 Ahí sí pues Este Papi salió Pero todavía no tenía permiso De viajar Ok Pero mi hermano Y mi mamá Se gozaron el juego Que ellos viajaron Para verme También el otro año Quedaste Sí porque nosotros hicimos Back to back Ok Y entonces En ese año Junior ¿Cuánto tú promediaste En ese año? Que ese es como quien dice Tu tercer año ¿Verdad? El año junior Se le conoce como Tu tercer año Ah No recuerdo Junior year Que es el grado 11 Exacto Grado 11 Exacto Tu tercer año Es que como que En high school Yo creo que en Estados Unidos Es como noveno Tú ya estás en high school Sí exactamente Grado 11 En grado 11 ¿Cuánto tú promediaste ahí? 23 Fue el primer año Y 27 segundos Y no Y el segundo exacto Y puse Vi por aquí Que lo anoté Y no Promeaste 11 asistencias O sea tú promediaste Doble doble En 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 senior Ese segundo año Como que es que tuve Como que Las riendas del equipo En mis manos Porque lo que pasa Es que yo no sé Si no mucha gente Conoce a Eduel Camacho Porque Pero Eduel Camacho Fue otro que estudió En Carmen Sol Y se fue allá Y ya en grado Cuando yo estaba en grado 11 Éramos 2-1 Jugando unidos Que Nos dividíamos ¿Me entiendes? A veces eras tú A veces era yo El que ese día Quisiera hacerlo ¿Me entiendes? ¿Y el juego de Pilling Te agrada? O sea Me agrada Porque juega Él juega mucho abierto A mí también A ver 5 afuera Con los poingar Y vamos para encima Vamos a ver real Y Y precea De todo el juego Y él te precea De todo el juego Nosotras veces jugábamos Y en la primera mitad Ya estábamos por 30 A ver la banca Para que juegue ahí un rato Ok Pero Sí pero la banca Viene a preciar No la banca La banca viene como si El juego estuviera 0-0 Sí Yo le presté mucha atención Ahora este año Y eso Que tú Tenía más comunicación Con Juan Y exactamente Es que Es increíble Pero es que a Juan Le gusta también A Juan le gusta Ponerle presión Para probar Sí a él le gusta A él le gusta probar Y también como que Él juega para ganar Me entiendo Obviamente para llegar El campeón con su equipo En el año escolar O lo que sea En el prep school Pero A él le gusta Que tú te pruebes Me entiendes Ok Como que Demuéstrale a los Coles coaches Que tú tienes Me entiendes Yo juego ofensivo Pero también defiendo Me entiendes Ve más cosas de mí Yo hago esto Hago esto Hago esto Maybe no Maybe no sea el jugador Que meta todos los puntos Pero yo soy el que los pone A que metan Y así Yo no sé si Si esto que voy a decir Salió en la entrevista Con Juan Que gente Por si acaso Si no lo saben Yo le entrevisté Yo fui a Miami Le entrevisté Me dio la oportunidad Excelente contenido Que pueden ver ahí En Aquí mismo En nuestro canal de YouTube Suscríbete Este Y él me dijo Mira Si a mí me ponen Un jugador De caserío Y un jugador Que no es de caserío Yo voy a coger El de caserío Y me dice así mismo Y yo creo Porque O sea Cuál es el motivo Y él me explica Que es porque El de caserío Ya Ya las cosas malas Sabes Ya Él ha vivido Un montón de cosas So Él sabe que En la cancha De baloncesto Cuando esté La verdadera presión Algo va a hacer Él me dice Él va a reaccionar De alguna manera Sea mala O buena Pero en la cancha Va a reaccionar Él no se va a quedar Ahí cagado Sin hacer nada Él va a reaccionar Y yo le voy a enseñar A que reaccione De la manera correcta Que haga A que lo haga bien Por eso me pareció curioso Que me dijiste Que al principio Chocaste con él Pues porque sé De donde tú vienes Y que tú eres como que El tipo de jugador Que yo sé que él le gusta Y que lo ha mostrado Durante los años Pero pues Ahí viene Lo que me contaste Pues que era Medio ignorante La indisciplina Y bla 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 Quizás eso también Quizás por eso al principio Chocaron Porque yo sé Que me imagino Juan no No debe ser Muy fácil Tampoco Oye si Juan En ese momento Yo siento que Me faltó el respeto Obviamente no era El jugador talentoso Que soy hoy día Pero como yo vengo Con ese mindset Del cacerito Y todas esas cosas Él me dice Ah para que jugué El McDonald's Mi primer año Y yo Coño McDonald's Duro Yo voy para allá Para encima Yo voy a todos los juegos Todos los juegos Y el juego Antes del Suicide Team Que fue con Chris Carip Que fue la vez Que fue el año Que nos eliminamos Que es el año Que estaba Shaquille Eddie Y esa gente Él viene Me lleva para el juego Y después que los chamacos Me recortan calvo Y todo Este Estamos en el último Cuatro Ganándome por 25 Una cosa así Y ganan como 3 minutos Y él viene Mira a todo el mundo Así en el banco Y me hace Tú vente Tú 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 vas a jugar hoy Y me meto Y yo emocionado Mi primer McDonald's El nenito Cuando entro Él viene y pide tiempo ¿Qué grado tú estabas? Yo estoy al noveno Y yo Yo entro Cojo la bola Y él dice Venga, venga, venga Pide tiempo Pidimos tiempo Y me dice Ah, me confundí Tú no vas a jugar hoy Papi Es porque yo fui hasta Aguadilla Sí, no, me imagino No, papi No, no, no Yo tenía que pelear con Juan Eso Ese fue Ese fue el momento En que Te enojaste con Juan Y Ese momento Ya, yo no soportaba mal Ok Pero mira como De la vuelta en la vida O sea, te ayudó Y Oye, no, ya El último año Que yo estuve en Carmen Sol Que jugué en McDonald's Ya Cuando él llegó Este, nosotros teníamos a Pipo Dirigiéndonos en Carmen Sol Ajá Y a Pipo lo votaron Antes del McDonald's Y traen a Juan Y el primer día Que Juan llegó Este, me dijo Si podía hablar conmigo Y yo hablé con él Y él me Él me dijo Eres uno de los pocos jugadores En este equipo Que como que ha cambiado Está disciplinado Este, hace las cosas correctas Me dijo Te quiero ayudar Termina el McDonald's Que tengo cosas buenas para ti Y terminé el McDonald's Nos eliminamos Y la noche siguiente Yo estoy en el caserillo Con los panas Vacilando Que ha sido ni que allí Y de momento Él entra al caserillo Y yo Juan, ¿aquí? Y me llama Pero yo lo había visto ya Y me dice Busca a tu mamá, papi Por teléfono Y yo ¿Pero dónde tú estás? Pero ya sabía Yo lo había visto Y yo estoy con las cosas En el caserillo Jugando a la mente Tú te estás haciendo el loco Porque tú lo sabes Sí, sí Y me dice Pues estoy aquí Frente a tal lugar Y yo allá Quédate ahí Busca a mi Mike Que se venía Y cuando busca a mi Mike Me saca los papeles Miami Christian Wow Y yo dije A pesar de todo eso Él ya te tenía ¿Sabes? Yo digo Papi A pesar de todo lo que pasó Este hombre De verdad Me quiere ayudar Exactamente Y ahí fue que yo dije Papi Cuando yo me vaya para Miami Por más cosas que ya Haya pasó en el pasado Tengo que dejarlo atrás ¿Me entiendes? Él me quiere ayudar Yo sé que me contaste Que cuando te fuiste Pasaron unos meses Y querías volver Por lo de tu amigo Gabi Y eso Pero en ese momento No fue No lo pensaste Tú te ibas a ir de una No, en ese momento Yo decía Me voy Y no vuelvo Para acá El día de esto Ok Hasta que pues Sentiste la presión Ah, sí Ok ¿Cómo vino? Ok Estábamos en Miami Dos State Champions corridos Segundo Cuando estaba Senior La mataste 27.11 asistencias Doble 2 Es brutal Cuando te vas a División 1 ¿Por qué Fairfield? Tú tenías muchas opciones Y me estabas hablando Ahora mismo de eso Pues fíjate Tenías muchas opciones ¿Me entiendes? Tenías Escuelas grandes Como Virginia Purdue Escuelas así bien grandes Que estaban súper interesadas Y no era No era interés Nada más Tenías ofertas en mi mesa Que ellos viajaban A Miami Tú estabas bien reclutado Que ellos viajaban A Miami A ver los juegos Yo fui a visitas Y todo eso Pero Al final del día Yo tenía que tomar una decisión ¿Me entiendes? Que es una decisión difícil Porque como todo jugador Como tú mismo dijiste Que nosotros Cuando estamos creciendo Queremos Soñamos con jugar en college ¿Me entiendes? Y más en una escuela grande Y yo decía Me voy a una escuela grande Que es la de mis sueños O tengo que aguantar Mis sueños todavía Y tronchármelo un poco Para brillar Y no es brillar ¿Me entiendes? Es asegurar mi futuro Como decimos Porque Yo voy a jugar Estos cuatro años de college Pero ¿y cuándo salga? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Tú sabes a quién le pasó? No le pasó Porque Walter todavía Tipo es millonar Tipo viaja al mundo Ahora está jugando una liga De la NBA en África Pero es el sexto hombre En Florida Gators Exacto Yo hablo mucho con Juan Perdona que te interrumpa Y Juan siempre me dice Walter Hodge Es mi favorito Mi caballo Es un Walter Y Nestalí Álvarez Y él dice Walter Hodge Si no hubiera sido Se de este hombre En Florida Gators NBA asegurado Mira Cuando yo estaba en Miami De hecho Estábamos yo Juan y Joseph Viendo el juego Yo creo que era Bautista Cagua Estaba jugando No recuerdo Que él estaba jugando bien El punto es que Yo le pregunto así Para molestarlo Si Walter llega a estar aquí Me dice Mete 50 ahora mismo Metí a 50 Este chamaquito Entonces él me dice A lo que iba Eso mismo Que Que él dice Él se le fue a vivir en Florida Ganó Ganó El El matchman Dos veces Brutal El tipo vive del basque Todo eso Él me lo dice Pero él me dice Pero yo todavía no sé Si esa fue la mejor decisión Que él tomó Porque Yo creo que eso mismo Lo que tú estás diciendo Que él es NBA Yo pienso que Si él hubiera ido a otra universidad Que quizás no era tan grande Hubiera O sea Que lo hubiera matado Que él piensa que Llegaba a la NBA Hay veces que Que la vida ¿Me entiendes? Y no es No es No es a veces Es casi siempre Que la vida se trata De decisiones ¿Me entiendes? Y hay veces que Tenemos que tronchar Los sueños de nosotros Un poquito ¿Me entiendes? Por asegurar el futuro Y pues obviamente Mi sueño como todo jugador Obviamente es jugar en college Pero yo quiero salir de college A jugar profesional A un nivel alto O sea NBA y Europa ¿Me entiendes? Sí, sí Exactamente La gente me dice Ah, pero ¿por qué tú no piensas En Puerto Rico? Y yo le digo Papi, yo respeto la liga De Puerto Rico Y desde que yo empecé A los 12 años de jugar Yo veo la liga Y mi papá Mi papá es el Fan número uno De Carlos Arroyo Y él siempre me habla Que Carlos Arroyo siempre Ah, cuando tú llegues Cuando tú llegues Pero yo no puedo vivir De la liga de Puerto Rico Sí, sí, no Ahora mismo el BCN Pues está subiendo un poco Y qué bueno Bien contento Pero sí Todos los jugadores Lo dicen Mera, en verdad De baloncesto Aquí en Puerto Rico Tú, ¿no? Oye, no Si yo hablo con jugadores Que actualmente están En la liga de BCN Que no voy a decir Nombre ni nada ¿Me entiendes? Pero son mis panas Y yo les pido consejos Y estas son las palabras ¿Me entiendes? Sí, es verdad Y si son personas Que han estado en la liga Y tienen la experiencia Y te lo están diciendo Es porque ellos Lo vivieron ¿Me entiendes? Y obviamente Yo sueño ¿Me entiendes? Con jugar en NBA Y Europa Que es otro de mis sueños Grandes Que espero con Dios Que pueda cumplir Ese sueño Al final El sueño es vivir Del baloncesto Que es la realidad Entonces Fairfield Decidiste irte allá Tuviste una buena temporada Yo vi tus números Tú jugabas 30 minutos por juego Creo que lo anoté Por aquí Tú Ajá Promediaste 12 puntos por juego Que para un rookie Eso es NBA Tú sabes Eso es ¿Por qué La decisión De irte? O sea ¿Por qué Luego de tu primer año Que uno diría Coño Tuve una buena temporada Blah, 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 blah Lo que pasa es que Mi coach He gets fired So A él lo votaron De la universidad Y yo decía No tengo experiencia En esto ¿Me entiendes? Yo tengo que preguntar ¿Qué hago? ¿A quién ¿Quién me puede hablar? ¿Quién me puede asesorar? Pero obviamente Yo tengo a Juan Tenía a Pilín Que han tenido experiencia Con muchos jugadores Y Ellos me Pues me Me hablan Me Me ayudan Y qué sé yo ni qué Y al final Ellos me dicen La decisión es tuya ¿Me entiendes? Nosotros no te vamos a decir Qué hacer Pero yo Yo escucho mucho ¿Me entiendes? Yo escucho más De lo que yo voy a hablar Sí, sí Tú siempre estás Cogiendo consejos Claro Muy bien Y decía En verdad Yo al final decía No me puedo quedar aquí Porque viene un coach nuevo Él va a traer sus jugadores Él va a traer su gente Y eso es lo que pasa En todos los programas De college Que tú estés O que tú vayas Eso siempre pasa Y aquí en Puerto Rico Pasa igual Tú sabes Eso no es Eso no es algo Eso es así Sabía en el coach Él tiene un sistema No es Él tiene su sistema Él sabe los jugadores Que caen en él So, sí Influye Y pues esa fue la razón Que yo me puse En el transfer pool Ese año Y cuando tú te Cuando tú dijiste Ok, yo Ok Tú te pones en un pool ¿Cómo es eso? Pues nada Este Como una lista Y los muchachos Es como una lista Tú vas a Tú vas a la escuela Normal O sea, le das la cara A tu coach Quiero hacer esto Esto y esto Gracias por la oportunidad Que se ni qué Y después te vas Con la persona Que es la quebrea Con la lista El transfer pool Tú vas Este Quiero meter mi nombre Bla, 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 bla No tienes ni que decir El por qué Que la llene Que se yo ni qué Y al otro día Ni al otro día Ese mismo momento Aparece en el transfer pool Y ahí todas las universidades Ah, Nestali Se puso en el transfer pool Ok Le voy a tirar Exacto Sobre eso es algo Que las universidades Además de estar reclutando Chamaquitos De high school Y eso Están viendo también Esa lista O sea, ellos están pendientes Cualquier tipo de universidad A ver qué jugador Se transfiere Ok Eso no lo sabía No sabía qué era ese sistema Pensaba que era que simplemente Te tiraban Mira, vente conmigo Vamos a jugar acá No, no pueden hacerle eso Ok Bueno, es verdad Tú primero tienes que ponerte en la lista Y cuando tú ponés en la lista Dicen Ah, pues Te vas a transferir Tal persona te va a transferir Pues vamos a tirarle Y este Este año El transfer pool Rompió el récord De dos mil y pico jugadores Que se metieron En el transfer Este año Se les hizo muy difícil A los jóvenes Que venían de high school Porque había mucho Juniors O sophomores Que ya tienen la experiencia Que han jugado Y se transfieren Sí, no Y no es lo mismo Que tú O que tú metiste Estás metiendo 20 en high school Pero este está metiendo 15 ya Claro No, y en verdad La gente dice Ah, este es trilly Metiendo 10 puntos en college Eso lo hago yo Yo digo a veces Oye, una falta de respeto Mira, yo pienso Una falta de respeto Porque ese jugador Tú no sabes lo que ese jugador Le está haciendo Papi, 10 puntitos en college Es que la gente En Puerto Rico Está acostumbrada Que tú tienes que meter 30 puntos Para hacerle un cabello Oye, un ejemplo Que todavía yo no lo conozco Yo sé de él Por la red Y eso es Curbelo Cuando él estaba empezando Yo lo entrevisté Él metía Por ejemplo Vamos a ponerle 8 puntos Y la gente decía Ah, esa porquería Ese chamaco no la tiene Todo el mundo habla de él Por la cel Y todo eso Y yo en mi mente decía Oye, la gente Son unos frescos La gente no sabe El chamaco está jugando El Big Ten Y está metiendo esos puntos La cosa no es esa No, papi La gente Como tú dices No sabe Y no solo eso Él hizo mejores números Que Deron William En su primer año De universidad Y es lo mismo Que tú estás diciendo Él no metió Tantos puntos O él quizás Pues me dio quizás 6 asistencias Tú sabes No fueron Pero es que Estén sido de ley En una de las mejores Sesiones Oye, no Y no es eso Este año El Big Ten Fue la mejor conferencia Pero por lejos Por lejos Y otra cosa Es también Como que Ejemplo Y Iván Yo tampoco lo conozco Es más Lo conozco por redes Y un mensajito De papi Y sigue metiendo Cosas así Pero la gente dice Ah, jugando esa conferencia Que usa ¿Qué es eso? Es metiendo 30 Ahí Eso se lo hago yo Ah, tú los ves Tú vienes para acá Juega tres guerrillas Y tira cinco pastelillos Pero critica Oye, tú no puedes Hacerle eso Cuando vino Y Iván A la final De juvenil Él la destrozó Hace Bueno, no hace poco Hace par de añitos Pero Y Iván está De hecho, este fin de semana Yo juego mucho Con Y Iván Walson Casi todos los días Y jugamos un torneito Y Iván está duro En Walson Oye, no lo he visto todavía Él siempre pone en live Que está streameando En Insta Pero Nunca he entrado Yo a verlo Voy a tener que verlo Y Iván está duro Bien duro El tipo El level 1000 En Instagram Otra cosa Givo La bestia Yo juego con él Te diría no casi todos días Pero casi todos los fines de semana No, bacho Aquí en Puerto Rico Está brutal Y es como tú dices Yo a veces digo Papi, yo no juego A veces A veces yo digo Yo no juego Yo soy más Más fans Que jugador Porque a mí me gusta Apoyar a todos los chamacos De Puerto Rico Papi, hay un montón Que yo ni los conozco Pero papi Son de perra Vamos a apoyar Yo creo que la sepa De tu edad Ustedes los que están subiendo Y los que vienen de High School Yo creo que El más así que yo conozco Por encima Y te explomen ¿Me entiendes? Que fue que jugamos en contra Y fue con el más Que hice como que comunicación Y eso Súper humilde también Ok, entonces Te cambiaste a Mercer By the way Te tengo que contar Tu primer juego en Mercer Yo estaba de vacaciones En North Carolina De hecho Fui a ver a Duke Que lloré Y todo loco ese día O sea, emocionado Porque era mi universidad Pero el punto fue Que cuando iba a ir A la Puerto Rico Era tu primer juego Que lo anoté aquí Porque no me acordaba El equipo Contra quién fue Que jugaste Ok Yo sé que metiste 15 puntos Y 6 asistencias Yo estaba en el aeropuerto Y yo me estaba quedando Y que mi novia me decía Mira nene Bajala vos Y yo emocionado Y me acuerdo Que tu primer juego Que fue en noviembre No sé qué Yo estaba Yo lo vi en el aeropuerto Para que tú no lo creas Háblame de eso Ese cambio ¿Por qué te convenciste De ir a Mercer? O sea, ¿por qué Esa universidad? Lo que pasa es que Cuando yo estaba En high school El dream school mío Era perdú Y yo decía Acho, perdú Yo me voy pa' perdú Y me voy pa' perdú Pero también ese tenía eso Que te había contado De que no puedes ir a un lugar Sí, que quieres lucir bien Realmente Ajá Y yo veo que Coach Greg Gary Conlló el trabajo En Mercer Y yo me puse En el transfer polo Y cuando yo me levanté El otro día Ya estaba Virginia Tirándome otra vez Ya estaba perdú Tirándome otra vez Pero ya El coach No, el assistant coach Que era Greg Gary Se había movido Y yo decía La decisión se puso difícil Otra vez me vuelve a pasar Lo que me pasó En high school Yo decía ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Y de momento Yo veo que Mercer Coge a Juan Ave María Yo dije Papi Es que esto Por algo pasó esto Yo dije Oye Juan ¿Es verdad eso? Le pregunto Lo llamo y le pregunto Porque él no me había Ni contado a mí Yo le decía Oye Juan Me tienes molesto Porque no me contaste Yo te cuento mis cosas Y Juan No es que no se puede Recuérdate Porque no se puede Van a pensar que te estoy reclutando Sí, sí, sí Y ahí yo digo Oye Juan Este habla con coach Gary Y él me dice Si coach Gary ya me dijo Que te quiere Y ahí yo dije Hacho para Mercer Es que Y voy para Mercer Y al otro día va Felipe También para Mercer ¡Bum! Sí que ok Eso era ya Estaba escrito Es como tú dices Y yo digo Se fue todo el corillo Para Mercer Papi Vamos para allá romperla Y ok Nada Mercer Excelente temporada Que tuviste Estás entrenando Me dijiste Ya preparándote Para la próxima El charo Para cabrera El más duro en PR Ya está Este ¿Qué se puede esperar De NCAA? O sea ¿Cuáles son tus metas? ¿Tú quieres terminar? ¿Qué tú estás estudiando? Yo estoy estudiando Communication Media Story Y estoy haciendo Un double major en español Termina eso O sea Terminalo Este año Ahora Empiezo en agosto Y el próximo verano Ya estoy graduado Muy bien Termina eso En verdad Aunque no lo toquemos Yo me gradué Yo estudié Recursos humanos Y yo no toco Ese diploma Pero Oye Se siente bien Papi siempre dice Ah Tú siempre tienes que tener Un segundo de plan de vida Así mismo Porque él dice Papi Tú puedes ser el mejor El caballo El que hace Todo El que la gente Habla por ahí Pero si mañana Tú te partas un tobillo ¿Qué tú vas a hacer? Literal Él me dice ¿Tú quieres volver Para el caserío? ¿Para qué tú quieres Volver para acá? No es que tú Menosprecies la gente De aquí tú vienes Saluda a tus padres Te queda en el caserío Vacilando Pero tú Yo tengo una casa Me voy Pero me entiendes A eso hay que sacarle provecho Estudiar Cuando busco un trabajo Yo creo que tu papá Es la mejor persona Para dar consejos Claro No tengo mucho que decirte Este Pero ajá ¿Qué esperas de Mercer? Como que ¿Crees que tienes oportunidad De llegar a dar más manes? Oye El próximo año Nosotros vamos con todo Este año estuvimos Este año nosotros Tocamos la malla Pero no la cortamos Sí El año que viene Nosotros la vamos a cortar Eso va seguro Ya está Ok Entonces Cuando termine Te faltan dos años Sí Me falta Yo juego este año Y el próximo Y el próximo Y termina Dos más jugando Y termino Yo sé que todos Queremos la NBA Pero si no es la NBA Me mencionaste Europa Yo quiero que tú me digas Una liga Que tú digas Un ejemplo ACB O esa misma Papi yo sueño Mi jugador favorito Además de Walter en Puerto Rico Que es mi favorito En NBA y el Lebron Y mi jugador en la ACB Era Facundo Campasso Yo todos los días Hablo de Facundo Campasso O si hago un pase A los mismos del equipo Mio en Mercer Yo le decían Facundo Campasso Yo me vivo ese momento Yo me la creo A mí me gusta mucho El Facundo Yo digo que Yo quisiera jugar en ACB Uno de mis sueños Nosotros tenemos una muchacha Que Que nos sigue Y siempre nos escribe Hablen de Facundo Y es de España Hablen de Campasso Campasso es El crack La bestia El crack Ok Entonces Eres el Lebron Pero cuál es tu equipo Eres el Laker O sea Ok Lo que pasa es que yo voy Donde va Lebron Ok Donde va Lebron Yo soy Celtic Mi jugador favorito Es Kevin Durant Pero sé que Lebron Es el mejor Tú sabes Yo no Yo no lo odio De nada papi A mí me hablan de Lebron Y yo bajo la cabeza Es la bestia El que lo odia Méralo allí El brother ¿Cómo así? El Heir el más grande de Lebron ¿A quién le gusta eso? Yo usé El favorito era Kobe Y ahora Nick Russell West Pero un loquitito Está bien Rompió un récord Irrompible Como decimos fuera ahí Mira pues ya Este hermano Gracias un montón De verdad Este Fue un placer conocerte No te conocía Eres de las personas De las pocas personas Que ha venido aquí Que nunca O sea Que no conocía Y en verdad Súper brutal Viniste con tu hermano Te agradezco Porque siempre me contestaste Lo sé que nos tardamos En hacer esto Pero yo sé que tú No estás viviendo aquí En verdad te agradezco Un montón Este Di tus redes sociales Para que la gente Te busque Yo voy a como quiera Voy a poner el link Abajo en la descripción Pero para que te busquen Instagram Pues primero que nada Te doy a ti Gracias por la oportunidad De dejarme entrar a tu hogar Y darme la oportunidad De entrevistarnos Y también de Escribirme ¿Me entiendes? En mis redes sociales Instagram es AyalaNestali3 En Twitter también Y en Facebook No lo uso mucho Pero Anestali El bar es Ayala Tipo es un influencer Pero Síganlo Síganlo Que en verdad Siempre Tú tiras buen contenido Porque siempre estás entrenando Y subes cosas Y eso es interesante O sea Siempre estás en mi feed So Eso es bueno Este Sigan Anestali En las redes sociales Este Gracias nuevamente Si en algún Mira mi contenido aquí Es de NBA Este Si lo has visto Que me dijiste que lo ves Pues ya tú sabes Si en algún momento Quieres venir con Joseph Aquí a hablar un rato Tú me avisas Y la montamos Y vamos a ver Si es verdad Que Lebron es el mejor Joseph Le decimos que no sirve Oye El equipo favorito De él es los Celtics Él sabe quién es el mejor Porque los Celtics No se los ganan Y él sabe Que esa es la razón Pero Es verdad Pero te tengo que decir algo Para defenderte Lebron Se tuvo que montar Para ganarle a los Celtics En su momento Pero es verdad Pero ya no le ganan Ya no le ganan Hace mucho Si no le ganaron Ya no le van a ganar más Es verdad Yo creo que Vamos a ver qué pasa ¿Crees que los Lakers Queden campeón este año? Yo soy realista No creo ¿No crees? Yo creo que los Lakers Pueden ganar Pero Lebron James Es Lebron James Hay que respetar Nunca los subestimos Es mi favorito ¿Me entiendes? Pero es que Como uno ve la temporada Uno tiene que ser realista ¿Me entiendes? Y tiene el equipo Yo realmente pienso Que si ellos Sin lesiones La serie contra Nets Va a estar brutal Sí Y Lebron es un campeón ¿Me entiendes? Sí Él sabe que es estar ahí ¿Me entiendes? Y a él A él le gusta eso ¿Me entiendes? Sí Yo creo que Exactamente Lebron es el jugador Que es un juego 7 Tú no te quieres enfrentar Pues son 50 O sea El tipo de otra Oye Si tú viste como Como jugó Yuti Denver Para que no quieran jugar Con ellos Ellos saben Que Lebron es un competidor Vamos a ver Nada Gente Gracias por todo Síguenos en todas Las redes sociales Si tú estás viendo El botoncito rojo Es que no te has suscrito A nuestro canal Suscríbete Aquí tenemos un montón De entrevistas Tiramos contenido Todos los viernes Y algunos que otros días Pero todos son súper interesantes Gracias por regalarnos Un poquito de su tiempo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima